¡Suscríbete! La ha superado en el campo y con eso pues se ha resuelto el partido. Así que por tanto la maldición del bueno de Merrick es absolutamente incapaz de ganar a los equipos grandes. Sí que es cierto que luego en las ligas suele quedar bien y especialmente en copas y en competiciones europeas es un máquina, pero este es el clavo de su autabuz en el que no consigue jamás ganar a los grandes equipos. Pero bueno, vamos a hacer un breve repaso del partido porque ha sido bastante interesante con algunas cositas que había por aquí. Y tenemos por aquí el 11 del Liverpool que salía como siempre con Alisson. Trent a la lateral derecho que ha estado genial, Trent me ha gustado mucho. Al final los delanteros del Vila cuando presionaban en Iomasa por Matip y a por Gómez, ya que al final pues los centrales titulares del Liverpool estaban de baja, Bandeck y Iconate estaban lesionados. Entonces han intentado forzar todo el rato a los centrales suplentes en vez de presionar más a los laterales. Esto a Arnold le ha dado libertad total, que se ha puesto, vamos, el hombre se tiraba hacia el medio de casi como de interior a filtrar pases a la espalda de los centrales del Vila y ha estado pues espectacular. Al final si a Arnold no le presionas ni le buscas las cosquillas, pues lo que es el apartado ofensivo es su mayor virtud. Luego ya digo, Matip ha estado bastante bien, ya os digo que estaban lesionados Bandeck y Iconate y Gómez también me han gustado los dos bastante bien. Robertson en su línea y Soboslai ha estado genial, ha metido un golazo ahí de fuera del área. Cada vez me gusta más este chaval. Y luego el centro del campo pues ha quedado fuera esta vez el japonés Ento y han estado McAllister de pivote y Curtis Jones, al que también han sustituido. Y arriba pues esta vez ha dejado fuera a Diego Goyota y ha metido a Darwin Núñez después del buen partido que hizo ante el Niuka. Sí que es cierto que Darwin Núñez pues no ha marcado gol, pero bueno, pues aún así yo creo que ha hecho un buen partido. Ha fallado todo lo que se podía fallar, esa es la realidad. Dando un palo y un larguero me parece, pero la realidad es que también ha estado presente en dos de los goles con implicación directa. El primero de ellos en uno de los desmarques que ha hecho, que ha ido al palo después en la metiomática en propia. Y creo que ha sido el último gol de Salah en el córner de Arnold, que también ha estado muy fino en los dos goles de balón paro, que los ha sacado él. Pues Darwin la ha peinado y ha dado la asistencia a Salah, así que es cierto que cero goles, pero buena participación. Luis Díaz, por ejemplo, sí que está un poquito más apagado. También destacaría del Liverpool a Alisson, que una vez más creo que lo han tirado tres veces a puerta. En todo el partido habrá estado aburriéndose el hombre, pero las tres veces que han llegado, las tres las ha sacado. Muy bien Alisson, como siempre, demostrando que es de los mejores porteros del mundo. Por parte del Vila, pues estaba fuera el bueno de Tyron Minx, que estaba lesionado. Hay mucha gente a la que no le gusta este jugador. Yo creo que al final, a pesar de que tenga sus carencias y sea muy lento, o girándose la espalda y un poco tronco, pues sigue siendo de lo mejorcito que tiene. Y la ha sustituido hoy el pobre de Pau Torres, que ha tenido un día terrible. En la portería estaba Emi Martínez, como siempre, muy fiable. Y aquí está el problema, como digo, en la defensa, porque si bien Liverpool tenía los dos titulares lesionados, pues aquí Tyron Minx se les ha ido por la lesión y no ha jugado. Y Pau Torres ha sido un esperpento. Y luego estaba Diego Carlos, que volvía de la lesión después de romperse el ligamento, creo, el año pasado, que estuvo todo el año lesionado. Ha vuelto hoy y se ha vuelto a lesionar. O sea, que este hombre tiene la cruz desde que salió del Sevilla y parece que no vamos a llegar nunca a ver el verdadero potencial de este chaval. Pau Torres, ¿por qué Diego que me ha parecido horrible? Bueno, pues porque estaba tremendamente lento a la hora de sacar el balón. O sea, y claro, contra el Liverpool, que va a morderte con una presión muy rápida, pues no puedes tomarte las cosas con tanta calma. De hecho, el primer gol ha sido culpa suya en parte porque ha tardado muchísimo en sacar el balón. Le han presionado, el balón ha ido a córner y ahí ha llegado el primer gol del Liverpool. O sea, una cagada tremenda. Y luego ha tenido otras tres o cuatro en las que también le han presionado. Ha habido robos arriba del Liverpool, pero robos, robos, hablo de casi casi en el área, que no han sido gol, pero pues porque Dios no ha querido. Y porque el Liverpool en esa última parte del área no ha estado especialmente fino. Pero bueno, a ver si mejor un poco Pau Torres se acaba de adaptar, sobre todo a la rapidez de la Premier. Sí me han gustado, por ejemplo, Douglas Luiz y Avi y Leon Bailey, que entre los tres se han asociado muy bien a la hora de sacar el balón. No han tenido tampoco muchas ocasiones de hacerlo, pero cuando han podido han sido realmente los que más ocasiones han generado y más peligro han llevado al área del Liverpool. Porque desde luego Olly Watkins hoy ha tenido un día muy negro también porque es que creo que no ha tocado balones apenas. Mal ya también para Matikas, que se ha metido un gol en propia. Y McGuinsey me ha gustado, ha estado como siempre moviéndose muy bien entre líneas y filtrando pases y mordiendo como a él le gusta. Pero bueno, porque vamos un poquito a la crónica del partido, ¿no? Porque creo que realmente Klopp le ha ganado el partido tácticamente a Emery. Y bueno, pues porque al final Emery ha salido con una doble alineación, por así decirlo, con un doble sistema. A la hora de atacar pasaban a tres centrales con los laterales tirando de carrileros. Y luego cuando defendían pasaban a un 4-4-2. En cualquier caso siempre con la línea de defensa es tremendamente adelantada como le gusta a Emery. Pero claro, cuando tiraban con tres centrales pensando que tendrían una posesión y que el Liverpool pues iba a ceder el balón fácil, pues el Liverpool presionaba muchísimo. El Aston Villa no era capaz de sacar la bola jugando. Y al final la única manera que les quedaba era con contragolpes y jugadas muy rápidas. Sobre todo eso con Douglas Luiz y Diaby. Pero claro, entonces tiraban los contraataques, el Liverpool roba. Muchas veces terminaba robando y pasaban al contraataque de nuevo el Liverpool. Entonces al Villa no le daba tiempo a volver a pasar el 4-4-2. Les pillaba muy desordenados. Y al final en ese juego de toma y daca el Liverpool siempre, siempre, siempre es superior. O sea, aunque no esté bien el Liverpool, en ese juego de toma y daca siempre es a muy señor. Y se ha jugado a lo que ellos han querido. Además, con la defensa tan, tan adelantada y sin presionar a Arnold, presionando más a los centrales. Claro, Trent se ha vuelto loco a tirar balones a la espalda de los centrales. Sí que es cierto que creo que les han tirado, no sé si eso sí, de fuera de juego. Que al final es lo que Emery busca, anular el ataque del Liverpool con fuera de juego. Pero basta que te entren un par de veces para que te hagan el lío. Y así ha sido en uno de los goles, ha sido un pase perfecto de Trent, que la línea de defensa no ha tirado bien el fuera de juego. Y ha llegado del 1-0. Y los otros dos goles han sido a balón parado, se puede decir. El primero ha sido eso, la salida fallida de Pau Torres, que ha terminado en un córner. Ha centrado a Arnold, han despejado de la esquina del área y Sobosla ya metió un cañón que era imparable. Y el segundo gol ha sido el pase a la espalda de Trent, con un buen desmarque de Darwin, que ha conseguido escapar del fuera de juego. Ha definido bastante bien a la izquierda del portero de Libu Martínez, ha dado el palo y Maticas se le ha encontrado a la carrera casi a un metro de gol y se le llevó para adentro. Y el tercer gol ha sido otro balón parado de Trent, que le ha peinado Darwin el primer palo y se la ha empujado al segundo. Pues eso ha sido todo este partido. La verdad que ya digo que a mí me decepciono un poquito. Pensé que el Vila haría algo más y me parece que además Emery había sido, creo que después de Arteta, desde que cogió el equipo con el Vila, tomando el reloj a Steven Gerrard, el segundo mejor equipo de la Premier, después del City, perdón. Y hoy he esperado un poquito más. Pero bueno, pues esto es lo que ha sido el partido un poquito decepcionante, pero bueno, entretenido en cualquier caso. Así que nada chavales, espero que os haya molado el vídeo y ya nos vemos en el siguiente.